La primera ha sido Silvia Soazo, de la Escuela Atletismo Polígono. En el centro, a la derecha tenéis a Alba Gómez, del Club Deportivo Noves, la guapísima Alba Noves, Alba Gómez, perdón, la tercera también, la guapísima Andrea Lorca, de la Escuela Atletismo Polígono. Un fuerte aplauso para estas tres guapísimas campeonas atletas. Un fuerte aplauso para las tres. Han hecho 750 metros esta mañana a la primera carrera. Un fuerte aplauso también para estas tres grandes atletas. Juan Martín, Mario Rodríguez y Marcos Fernández. Un fuerte aplauso. Que suba ahí, que se agrupen un poquito. Que se junten. ¡Ponieron detrás! ¡Ponieron detrás! Ahí tenéis. Primera ha sido Sara de la Club, del Club Atletismo Toledo. Segunda ha sido Natalia Mateos, de la Escuela Atletico Polígono. La grandísima Natalia. Y tercera ha sido Inés Valero. El Atletismo Mora. Un fuerte aplauso para estas tres campeonas. Sara de la Cruz, Natalia Mateos, Inés Valero. Primero, Hugo Hernández, del Club Atletismo Toledo. Segundo, Ángel Vaquerizo. Recordad estos nombres, chicos. Hugo Fernández, Ángel Vaquerizo y David Fernández. Porque aquí tenéis tres corredores que van a dar mucho que hablar en años venideros. Recordad estos nombres. Aparte de grandes atletas, rivales dentro de la pista, luego son grandes amigos. Por eso, por favor, un fuerte aplauso. A Hugo Fernández, Ángel Vaquerizo, David Fernández. Alvina, Alvina Uguira, del Colegio Fábrica de Almas. Tercera, segunda, Elena Fernández, del Colegio Tirso de Bolina. Y primera, Mar... De Vargas. Un fuerte aplauso para estas tres pequeñas, grandes corredoras. Tercito ferial de la Peralera en Toledo. Tercero, Alberto Velasco. Segundo, Mario Hernández. Primero, Gabriel Rodríguez. Fuerte aplauso a sus tres chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una fotito. ¡Muy bien! Alicia Martín, Eva Lázaro, Tamara Martínez. ¿Ves? ¿Ya está aquí? Venga, pues Tamara, arriba, arriba. Tamara, que viene con su veladito. Cuidado, no te voy a sacar el cariño. Ahí viene Tamara. Por su medalla, con su helado. Venga, ahora sí un fuerte aplauso para estas tres campeonas. La más pequeña, la categoría más pequeña que teníamos hoy aquí. En este exigente de circuito. Palunoso de circuito. En esta primera carrera solidaria. Lunes al sol en Toledo. Se vayan preparando los chicos. La fotito correspondiente, por favor. José Luis Martín. Machín. Machín. Primero, Mariano Nguira. Segundo, José Luis. Machín. Tercero, Marcos Luque. No. Está aquí.